Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Valeriki Pelo, Fit o en acompañamiento con Tarja Turunen. Nada puede salir mal con ese dúo, por Dios, me lo pidieron muchas veces. Así que sin más, vamos a ver qué nos transmite el dúo con la canción Estoy aquí. Allá vamos. Esta es la letra bajo, vamos a ver. Se siente de sola, ¿no? Se siente de sola, ¿no? Ni desaparecer, ni olvidar de los sueños Números de la vida De esta vida no hay nada, y el Exodus ve hasta el paro sal el viento arranca lo que queda de las velas los restos de las velas no tengo acá la letra también qué manera de describir metafóricamente lo desgarrado que se siente no de un recuerdo de la soledad antigua no da un recuerdo que tiene de un amor y todo el equipo atrás sonando wow qué bien que suena esto, por dios vamos Tario, danas y caballeros TARIA a ver si puedo leer eso se reencontraron y no hubo nada bueno hay que decir algo de la voz ella no está cantando en sus tonos líricos ella está acostumbrada, si bien está colocando en una posición lírica en una posición bel canto porque ella siempre coloca su la colocación de su voz siempre es bel canto una vez la escuché hablando respecto a su voz dijo de que alguna vez se dañó cantando de manera popular o de otro tipo de colocación y de ahí en más se pasó al canto lírico y nunca más cambió porque es la manera que ella se siente más saludable para cantar entonces si bien baja de tonos para poder hacer una canción con Valerie para poder estar en la misma tonalidad y poder cantar a dúo están los tonos bajos que quizás no le queden del todo cómodos pero con su colocación lírica está en su colocación lírica y está hablando justamente de que ella si bien se reencontró con él no se siente cómoda me parece como que no se siente bien con la relación es un reencuentro que no no está tan cómodo él me parece como que la que sí y ella no yabanda pues ya ya ¡Suscríbete al canal! Para él no, para eso. Eso le cuesta a ella. Es bajo para ella. Lo subió. Lo que suporta mente subió. Lo pararon ahí. Me perdí la letra. Claro, él es como que intentó, por lo que entendí, ¿no? Intentó, pero dice, sin embargo, vi el vacío que había en la superficie del mar. O sea, por más que intentó salir, no encontró a alguien que la reemplazara. Es como un reencuentro del pasado en el que el reencuentro no se reconoce como en el pasado. Si bien se reencuentra, no hay un reconocimiento como fue lo hermoso que tenían en el pasado. Este reencuentro no funciona. Pero él nunca logró olvidarla. Entonces, yo siento eso, ¿no? Que habla más de la pérdida, de la soledad y la conexión con alguien especial. Más o menos de eso habla la letra. Es lo que yo puedo entender. Estoy más en las voces que en la letra realmente. Y como está ahí escrita, no quiero parar más por eso. Cualquier cosa me lo dejan dicho en la cajita de comentarios. Va para arriba. Ahí hicieron la misma melodía. Eso es difícil. Hicieron la misma melodía y media medio disonante. Y la hicieron perfecta los dos en la misma tonalidad. Porque ya venía haciendo armonías, haciendo un juego vocal diferente en agudos. Para que le resulte más cómodo cantar. Porque realmente no le es cómodo cantar abajo. Está cantando una armonía arriba. Notas amigas arriba hermosas. Y que brillan mucho con su voz. Y Valeria está haciendo la melodía perfecta. Del canto puro. ¡Ay, amor! Se la ve a contar. Sí, 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 sí. Maravísima esa. No, 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 no. ¡Oh! y el y el que es genial ay este abrazo que le puse acá yo ay que lindo los amé hermosos me encanta cuando tienen esa buena onda entre los dos ese abrazo último que es este esa sonrisa cómplice obviamente ella debe haber costado un montón el idioma, dios ruso no habla seguro, le debe haber costado un montón, dios mío que difícil que sea el ruso, es muy difícil obviamente habrá tenido alguien que la prepare a mí me pasa que no conozco un solo ruso, nadie absolutamente nadie acá en Argentina de Rusia nadie, nadie que me pueda enseñar una sola palabra nadie, entonces es muy difícil con el traductor ver la fonética de las palabras rusas en fin, no me importa ella la pasó genial porque Valerie es un anfitrión divino divino, la gente la aceptó de una manera maravillosa genial, divino me encantó si les gustó tanto conmigo por favor acordate de suscribirte poneme campanita que eso es lo que me ayuda a crecer el canal por favor les pido y después si quieren apoyarme pueden hacerlo por medio de las de lo que tienen en la cajita de descripción abajo yo les dejo todos los los links para que puedan hacerlo bueno dicho esto les mando un beso muy grande espero que estén bien felices y saludables y que se les cumplan sus uñas más lindos hasta la próxima chao chao Gracias.